Hola, ¿qué tal? Mientras los saludo a todos, discúlpenme la tardanza. Hola, ¿qué tal, Norma? Hola, Esteves, Jacqueline, aquí los que alcanzo a ver. Perdonen si no, los saludo a todos. Es que está como... Ah, está, ya tengo como mejor vista. Tolstoy, Mario, Jessica, Marlene, César, Nadia, Leti. Los saludo a todos. Vamos a comenzar ya bien en forma. ¿Qué me dices, Jonathan? ¿Ya están listos? Listo, estamos. Ok, perfecto. Pues damos la bienvenida a esta. Sería la tercera clase de... ¿Tercera o cuarta clase? A ver, recuerden. Tercera. Bien, entonces, es que ahorita vi la reacción de uno. Dije, ¡ay, caray! No, es la tercera clase de retrato con técnicas académicas. En esta clase, sobre todo, vamos a ver el reforzamiento de lo ya aprendido, ¿no? Si bien hemos estado trabajando sobre los planos académicos y un poquito sobre historia de las diferentes academias en el mundo en general, es necesario, como bien se los dije, yo toda esta parte del proceso académico, de los planos y del estudio en general sobre la composición de la cara me ha llevado muchos años, ¿no? O sea, en general, es algo que tienen ustedes que estar practicando, por lo cual yo no tengo ningún reparo en decirle como los truquitos, las chupaditas de pincel, decía mi maestro, porque a fin de cuentas es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Y requiere que ustedes lo trabajen lo más posible. Obviamente aquí podemos revisar algunos detallitos y podemos corregir algunas cositas, pero pues nada como lo presencial, ¿no? Hay como un... Yo tengo una cuestión como muy pegada precisamente en estos momentos. Quisiera ahorita como abrir un poquito a debate, tenemos un poquito de chance, a cuestionarnos, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que se pueda, a raíz de estas tres pequeñas clases, me gustaría que fueran críticos al respecto, ¿no? No demasiado amigables. ¿Creen que desde su punto de vista se pueda aprender dibujo en línea? O sea, ¿creen que podemos transmitir conocimiento de esta manera? A ver, me gustaría ahorita Norma dice que sí. A ver, me gustaría que platicara un poquito. Claro, Norma, dame... Totalmente. Y después ahorita Moisés. Estoy prendiendo mis luces para que me vean mejor. Ajá. Ya se te ve. Te escuchamos. Ahí está. Totalmente, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Bueno, de hecho yo doy clases de dibujo. Y este... Y sí veo avances en mis estudiantes. Yo creo que tiene que ver... No es tanto las plataformas y claro, lo ideal es que estés ahí junto, ¿no? Pero es una cuestión de comunicación. Y si tú tienes la capacidad de comunicarte, de hacer clic con tus estudiantes, yo creo que sí, sí se puede, ¿no? Y que los traigas como activos, ¿no? Que los estés motivando a que interactúen, a que estén haciendo los ejercicios, a que los muestren en pantalla. Claro, es un poco más complicado corregir. Pero se encuentran las maneras. Yo, por ejemplo, doy clase así y me muestran acá sus dibujos y los veo todos pixeleados, ¿no? Entonces les digo, bueno, ok, más o menos ahí va. Ahora, por el Whats, mándame una buena foto, ¿no? Entonces me lo mandan... Estoy como en dos plataformas, ¿no? Por Whats me mandan, reviso, amplío. Mis correcciones son medio chafas porque eso de dibujar en la pantalla, yo doy clase en el celular porque no tengo tableta, ¿no? Pero ahí les hago las correcciones y les hago, o sea, he estado tratando de desarrollar mi capacidad de oratoria, ¿no? O sea, que mi comunicación sea un poco menos confusa porque yo me hago muchas pelotas al hablar. Entonces procuro repetir y repetir y preguntar si están, si se entendió, si mi mensaje fue claro hasta que me dicen que fue claro. Y abro dudas todo, o sea, todo hasta que, hasta que, pues hasta que queda más, bueno, queda lo más claro posible, ¿no? Que veo que sí, que sí lo entendieron. Claro que cuesta trabajo y es un súper reto, ¿no? Pero, pero a mí me está gustando mucho, o sea, estoy disfrutando también de esta, de esta experimentación. Es como, como una experimentación, ¿no? Y mucho tiene que ver con, con la comunicación. Hay otros colegas que dan clases también donde yo, dicen que cómo le he hecho. Yo les digo, pues mi clase es igualita que en el taller, solo que con las pantallas. Y estoy encima de la pantalla corrigiéndoles, pero la llevo prácticamente igual. Y ya, así que sí creo que se puede y acá tenemos un buen ejemplo porque creo que me está gustando muchísimo lo que se está haciendo acá. Ay, muchas gracias. A ver, este, Moisés, si gustas compartirnos. Sí, yo creo que no hay ningún problema y es una forma de aprovechar para que sea, tal vez un poco masivamente, pero el aprendizaje se da a mayor escala, ¿no? La otra es que, por ejemplo, a lo mejor algunas cosas habría que hacerlas más demostrativas para que se pueda captar. Porque nosotros, nuestra educación aquí en Latinoamérica, básicamente es de observar y copiar, ¿no? Sobre todo mucha observación, lo vemos en los códices, etcétera. Entonces, uno es esto, es observar, copiar, pero no tanto copiar, sino copiar de lo que tenemos inmediato. No de lo que tú haces, sino tú pones el ejemplo y nosotros, con lo que tenemos al alcance, podemos ir rebasando la línea del copiar de un texto, ¿no? Porque también eso es muy de nuestra educación, ¿no? De nuestra enseñanza, de que te dicen, a ver, haz el dibujo y nos enseñan a hacer la línea de todo el contorno, toda la vida, desde kinder, ¿no? Y la otra es este, por ejemplo, yo he visto, he tomado algunos cursos con gringos en línea, por ejemplo, de aves, con John Wayne Lawrence. Y él lo hace muy demostrativo, o sea, si ves ese ejemplo, dices, no, pues este tipo tiene 150 agentes al mismo tiempo, ¿no? Pero ahí la clave es esta, ¿no? Lo hace demostrativo, o sea, si lo tienen todo preparado muy bien, y al final hace una revisión de lo que las personas, los que quieran, pueden presentarle, y ahí hace el aspecto del profesor que está junto, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a eso, a veces el profesor tiene que estar atrás de ti para hacer las cosas. Pero, en este caso, el punto es que el ejercicio sea una responsabilidad personal y continua de todos, como ya lo habías dicho en alguna ocasión. Esa es mi opinión. Ok, ¿alguien más le gustaría platicar al respecto? ¿No? Ok. Pues, este, sí, creo que, vaya, hay un elemento que es sumamente trascendental de la enseñanza de las artes, que conlleva también a nuestro tema básico, que son las academias, ¿no? Este, si bien recuerdan, como habíamos platicado en un inicio, mucho del academicismo surge de los grandes atelier viejos, donde casi, casi llevaban a los niños así de, a ver, este, te encargo a mi hijo, este, durante 10 años, enséñale un oficio, ¿no? Este, entonces, solía ser un oficio en el que, vaya, los, los aprendices de, de artesanos o de, vayas que a veces la, 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 yo soy muy peleado con la palabra artista, pero, el aprendiz del maestro, este, comúnmente todo lo aprendía por medio de la vista, ¿no? Este, hay ocasiones, a mí me ha tocado, este, estar en, en otros oficios, donde era, este, por ejemplo, el mecánico que me dice, a ver, mira, tú nada más ve cómo lo estoy haciendo, ve cómo lo desarmo, ve cómo hago esto, este, y hay una parte del alumno que se vuelve, este, pasiva, 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 activa, digamos, o sea, pasiva en el sentido de que no hago, solamente observo cómo lo, lo trabaja. Evidentemente, como lo dices, Moisés, es muy importante el ver cómo, cómo, cómo dibuja la, el maestro, ¿no? Yo siempre he estado muy peleado con todas estas clases de dibujo, donde no se ve al maestro dibujando, ¿no? Este, esto es sumamente trascendental, ¿no? Porque se vuelve una especie como de, de, este, clase de educación física, donde, este, dices, ay, cómo es posible que este sujeto está súper gordito, y me está enseñando educación física, ¿no? Evidentemente, algo no está tomando, este, de su, de su propia parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser sumamente importante que, que, que hagamos esta, este ejercicio visual. Miren, por ejemplo, ahorita les voy a transmitir un poquito, uno de los ejercicios que, que habíamos visto, los invito, los invito muchísimo a que le tomen fotografías a sus ejercicios. Mándenmelos por WhatsApp y si quieren lo, lo checamos, ¿no? Miren, eh, voy a empezar a transmitir mi, mi pantalla. A ver, eh, déjenme ver. No, esa, esa no es. A ver, discúlpeme. Déjenme, vamos a, es que como la tengo, la, la imagen en, 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 este, en el programa y en el WhatsApp, ahí está. Todos ven esta, esta imagen, ¿no? Esta fue una imagen que me, que me mandaron. Vamos un poquito a desglosar, a, 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 este, a revisar cada, cada fragmento. A ver, miren, para empezar, lo que les recomiendo mucho, eh, esto sí lo vi con, con otras imágenes que me mandaron, es que a veces sale como, por ejemplo, ahorita está en mi pantalla, ¿no? Vamos a decir, ahorita ustedes me están viendo, digamos, la parte de los ojos, la parte de la boca, pero no la parte del, de la, del cráneo, ¿no? Yo les recomiendo que en estos momentos en los que ustedes están aprendiendo, siempre busquen imágenes donde se vea completo. Sobre todo para que vaya, terminen de, de elaborar todo el, el ejercicio, que en este caso es el, el, el rostro humano, ¿no? Entonces, sí, esto se lo recomiendo muchísimo. Hay como ciertos, eh, tips que, vaya, eh, tienen, tienen que ver con, con la modernidad un poquito, si, si, si así lo quieren ver, este, en el sentido de que ustedes se podrían llevar a su maestro a, a, a la comodidad de su, de su casa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver, por ejemplo, en la, en la imagen que estamos, que estamos viendo, ahí está. Miren, voy a empezar a trabajarla un, un poquitito. A ver, ay, no me salen las, las capas. Bueno, una opción que se puede hacer es que ustedes, como ya se los había mencionado, utilicen, eh, por ejemplo, un, un acetato, ¿no? Este, un acetato donde puedan dibujar encima de, 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 de la imagen para, ahorita no preocuparnos por cuestiones de, de, del tamaño, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos nosotros nuestra imagen. Lo que siempre deben de ubicar, aquí no veo en el, en el, en el ejercicio, la línea central, ¿no? Traten de siempre ubicar esa línea central. Entonces, tenemos nuestra línea central. Si se dan cuenta, aquí sucede un poquito el fenómeno que les había mencionado con respecto a la perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos menos espacio de este lado y más espacio de este, de otro, de este otro lado, ¿no? Eso corresponde a que la persona no la están viendo de frente, sino que la están viendo lo que se le denomina tres cuartos, ¿no? Entonces, siempre deben de tener muy en cuenta dónde se ubica esta línea central para saber cómo, como, vaya, dónde van a, van a ubicar el resto de los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si recuerdan lo que habíamos platicado, vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Si recuerdan un poquito lo que habíamos platicado, la, por ejemplo, aquí sí sucede que el final de la nariz sí concuerda con el final del ojo. Aquí, propiamente, no lo vemos porque, a fin de cuentas, la nariz tiene un volumen y, en realidad, anda acabando por aquí. Pero, como nosotros estamos viendo la de tres cuartos, no logramos ver y, aparentemente, el final de la nariz lo tenemos por aquí. Solo no se dejen engañar un poquito con esos detalles, pero yo sé perfectamente que entienden bien que, a fin de cuentas, esta nariz es la parte más salida, la parte central, que, en realidad, a ver, vamos a dibujarla mejor. Digamos que esta es la parte más salida, pero después se mete un poquito. Igual sucede con este lado, ¿no? Entonces, por eso, acaba aquí y logramos ver ahí sí el ojo. Entonces, una cosa que ayuda muchísimo, eso sí es como una gran ventaja de la, vaya, de todo este proceso nuevo de la modernidad. Yo mismo lo he utilizado, solamente que deben de ser muy cautos al utilizar esta herramienta. ¿A qué me refiero? Ustedes, por ejemplo, el programa que yo estoy utilizando se llama Sketchbook de Autodex, pero hay muchísimos otros programas de dibujo, ¿no? O sea, ustedes pueden bajar la aplicación que ustedes me digan y no hay ningún, no hay como pocas diferencias, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Ustedes podrían tomar la fotografía de la persona a la que quieren dibujar y utilizar capas. No sé si me entienden un poquito esta parte de las capas. Las capas es normalmente en los programas de dibujo. Lo que ahorita yo estoy haciendo es de que añadí la imagen en JPG en mi programa. Entonces, yo tengo la posibilidad de trabajar en capas. Eso quiere decir... Miren, vamos a crear una capa precisamente. Ahí está. Ya la creé. Si se dan cuenta, es básicamente como si yo pusiera un acetato encima de esta imagen, ¿no? Este, yo a veces lo que he hecho es un poco trampa, eso sí. Este, le tomo fotografía a mi imagen original y le tomo fotografía a mi dibujo que ya realicé. Lo ideal es de que ya tengan este dibujo y lo pongan en comparación, ¿no? Este, este asunto de lo de las capas, a ver si la próxima clase les doy una pequeña explicación más a detalle. Pero a mí me permitiría, por ejemplo, vamos a dibujar algo aquí en esta capa. Un poquito los ojos. Ahí está, ¿no? Quizás no se nota tanto. Pero yo voy a la capa pasada y logro darme cuenta de dónde está. ¿No? Entonces, lo que podrían ustedes hacer como una especie de maestro en casa o de corrección en casa es que esta capa, la que ustedes ahorita estén viendo, sea su dibujo y lo pongan en comparación con su original, ¿no? Eso les va a marcar mucho las dimensiones, ¿no? Un decir, que yo estoy, yo ya tengo mi dibujo y hago esto. Yo pienso que el cachete está por aquí y al ponerlo en comparativa me doy cuenta que no. O sea, me doy cuenta que a lo mejor este es mi dibujo original y ponerlo en comparativa digo, ¡ay! O sea, me doy cuenta de esta distancia que parece mínima, ¿no? Decía mucho mi maestro, esta distancia que ustedes ven aquí en el dibujo pueden representar dependiendo el tamaño de su dibujo, centímetros, milímetros tal vez, ¿no? Pero en la persona representan kilos, ¿sí me entienden? Entonces, ya no están dibujando a la persona, ¿no? Estos tres milímetros, vaya, o sea, estos tres milímetros que ustedes fallaron le están quitando kilos a la persona. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que lo hayan dibujado por acá, ¿no? Y lo mismo, representan kilos, ¿no? Entonces deben de tener mucho cuidado. ¿Cómo van a lograr identificar que la línea no era aquí, no era aquí, sino que era aquí por medio de la práctica, ¿no? La práctica y un, vaya, estar educando totalmente al ojo es una cosa como bien se los digo, es esto, ¿no? Este pequeño ejercicio de tomarle fotografía a lo que ustedes ya elaboraron y tomarle fotografía a su original. Crear capas, les digo, hay muchos programas que les permite esto, las transparencias, y se darían cuenta de dónde está su elemento, ¿no? eso es sumamente importante y además eso sí son ventajas de la tecnología de poder llevarnos la corrección a casa, ¿no? A ver, entonces, ahora sí, vamos a darle un análisis un poquito mayor a esta imagen. A ver, miren, si se dan cuenta, me voy a alejar ahora sí un poquito. Como bien se los decía, estamos trabajando la parte central y después de esto tenemos los volúmenes primarios. marcamos ojos, vamos a bajarle un poquito la tonalidad para que se vea. Ahí está, ahí, a ver, perdí mi cursor de dónde está la... Ahí está, este, marcamos exactamente boca, a dónde llega recuerden que la boca a fin de cuentas sí va a llegar a la mitad de los ojos, ¿no? Entonces, tenemos esta parte básica que sería aquí, por ejemplo, recuerdan lo que les había mencionado de lo de los tercios, ¿no? Aquí es un tercio, dos tercios y tenemos los tres tercios. Si notan cómo esta persona en particular no cumple con las medidas estándares, o sea, me refiero a que si se dan cuenta, el tercio predominante en ella específicamente es la parte de los ojos y de la nariz, ¿no? Obviamente tiene que ver con la posición en la que fue tomada la fotografía, digamos que no es esto, sino es esto, entonces aparentemente el tercio baja, ¿no? pero nosotros sabemos que esta es la punta de la nariz, pero en realidad el tercio anda un poquitito más arriba, ¿ok? Lo que sí es una característica en ella es su frente. Si ustedes en algún momento quieren elaborar caricatura o les gusta el tema político, una de las de los puntos pilares para poder elaborar caricatura es saber identificar estas partes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Supongo o espero que muchos identifiquen a Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger es una persona que tiene una bocotototota y esa es su característica, ¿no? Si yo quisiera elaborar caricatura de Mick Jagger, evidentemente la caricatura bien lograda, pues agarra ese elemento tan importante en él y lo maximiza, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ustedes como dibujantes logren a simple vista poco a poco ver eso, ¿no? Darte cuenta que esta parte no es tan igual como esta o esta y esa es una característica de ella, ¿no? Y deben de saber captarla entonces regresando tenemos digamos la frente recuerdan esta partecita como de la llave que les había mencionado, ¿no? Que es este lateral digamos que es esta parte todo ese lateral si se dan cuenta evidentemente aunque apenas si se nota aquí en la en la en la imagen la luz viene de este lado, ¿no? por lo que todo este plano está totalmente iluminado ¿no? Y digamos si lo vemos como una especie de prisma digamos que tenemos este prisma recuerden esto ya lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión también les voy a mandar un videito sobre la mecánica de la luz ¿no? Pero creo que es muy obvio entender que si esta es la luz este es el plano más iluminado este sería el segundo plano más iluminado y este estaría en la parte de la de la sombra una una de las cosas que ahorita yo le recomiendo muchísimo es que tomen imágenes muy contrastadas ¿no? este ya saben esas imágenes donde decir tenemos suponiendo que que esta fotografía estuviera muy contrastada estaríamos viendo algo más o menos como esto de hecho yo creo que eso hoy les voy a mandar un un video de ese ejercicio para que lo logren entender ¿no? veríamos más o menos esto ¿no? obviamente aquí como la fotografía es tomada al aire libre este hay varias hay muchísimos puntos de iluminación que afectan a la a la fotografía entonces yo les recomiendo muchísimo que en un inicio traten de trabajar con estas imágenes con muchísimo contraste para que aprendan un poquito acerca de la de la sombra bien se los digo esto lo vamos a ver ya en la en la en la próxima clase lo que me importa ahorita es estos planos estos digamos que si en un inicio nosotros dibujábamos la nariz de esta manera o sea por ejemplo su nariz de ella más o menos sería esto ¿no? si se dan cuenta tenemos el plano frontal que sería esta parte vamos a a dibujarlo de otro de otro tonito este es el plano frontal el equivalente acá y tenemos el plano lateral que sería toda esta parte eso quiere decir esta zona apenas si alcanzamos a ver un poquito el otro plano lateral ¿no? que sería un poquito esta onda ¿no? eso es lo que nosotros le llamamos los los volúmenes básicos ¿no? ahora bien si nos vamos esto lo ideal es de que y creo que no hay ningún o al menos de que alguien me lo mencione creo que no hay ningún problema en entender esta figura básica ¿no? no tenemos como mayor conflicto si nosotros tomamos esa figura básica y comenzamos a generar un este vaya a complejarla por así decirlo vamos a aquí haré el ejemplo vamos a borrar esta zona para tener donde dibujar por ejemplo esta sí es una de las grandes ventajas de este asunto de la pandemia ¿no? a mí me tocaba que cada que dibujaba con mis alumnos yo dibujo con uno este procuro que lo vean los que están ahí cerquita pero vaya se pierde la información entre todos los entre todos los demás ¿no? este y de hecho es algo que a mí me gustaría ya implementar para para próximos talleres la utilización de un de un monitor y estar dibujando esto para que lo puedan ver todos los demás ¿no? entonces tenemos digamos nuestro plano general de la nariz deben de ver muy bien en ella por ejemplo como esta zona es muy cortita se extiende pero la parte de enfrente es más amplia digamos que esto es la parte como del redondito de la de la nariz ¿no? aquí suele verse como más amplio y después se cierra ¿por qué es esto? porque abajo de la del cartílago de la nariz contemplen que aquí se encuentra el agujero de la calavera ¿no? como este este agujerito no sé si me entiendan ¿no? o sea aquí suponiendo está la concavidad donde van los ojos y si estuviéramos dibujando una calavera digamos que sería más o menos esta esta ondita ¿no? aquí vienen los dientes ¿ok? lo hago así como como básico para que me entiendan pero esta 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 abertura obedece a el agujero de la calavera ¿ok? este vamos a regresarnos perdonen la la campanita del recreo pero bueno ya saben de por sí yo siempre en mis clases procuro tener musiquita a mí me me fastidia mucho este trabajar así en en un hondo en silencio es de las cosas que me ha costado trabajo ahora en la en estas clases de zoom ¿no? miren entonces como se los se los mencionaba esta zona esta amplitud obedece al al hoyo de la de la nariz ¿no? entonces seguimos analizando la la figura si se dan si se dan cuenta aquí vienen las cavidades los agujeritos de la de la nariz y tenemos si si lo viéramos como geométricamente hasta podríamos dividirlo inclusive por ejemplo en ella si se dan cuenta es muy pequeñito entonces yo lo marcaría más o menos así y baja hacia acá igual lo mismo pasa aquí y baja hacia acá después tenemos la lateral de la nariz en ella es muy amplia también más o menos estamos hablando de esto si le entiende no más o menos al 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 proceso ¿alguien tiene alguna duda con respecto a a esto? a ver platíqueme o se le ha hecho complicado específicamente alguno no ok miren este entonces entendemos perfectamente que esto es el plano lateral miren vamos a hacer un pequeñísimo a ver si si me si me permite la 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 ahí está ya vieron esto es lo que les decía de de utilizar la la tecnología o estos como como correcciones que les puede dar los programas ¿no? si se dan cuenta yo llevando a al retrato esta imagen me doy cuenta que si ando como por el tamaño si estoy marcando más o menos la la punta de la nariz los alerones pero me estoy equivocando tremendamente ahí es donde les decía este cachitito o sea si se dan cuenta debería de estar la nariz un poquito más hacia acá es mínimo o sea les estoy hablando de que o sea en el en el dibujo es es nada ¿no? pero eso les modifica el retrato ¿no? decía mi maestro yo les puedo enseñar a ver vamos a regresar esta a su a su sitio ahí está yo les puedo enseñar más o menos cómo es el plano y que más o menos concuerde con los tamaños en uno o dos meses ¿no? es algo que ustedes van a poder aprender sin ningún problema ahora saber que la línea de la nariz digamos vamos vamos a acercarnos hasta todavía un poquito más vamos a borrar esto saber que la línea no va aquí no va aquí sino que va aquí eso es lo que les lleva años entender y eso es un proceso totalmente personal ¿no? yo mencionarles mira aproximadamente la línea de la nariz y vaya utilizo la nariz por un ejemplo podría decirles la boca el mentón etcétera ¿no? la línea va en este segmento que ustedes logren poco a poco atinarle en el punto exacto de milímetros en donde se ubica es lo que les va a llevar la maestría pero solamente va a ser con los años ¿no? por eso es que también les decía no hay ningún reparo en enseñarles todos los truquitos o todos los tips porque a fin de cuenta son tips que uno vaya tarda un rato en aprender ¿no? ahora este vamos a checar un poquito los ojos esos creo que no hay como mucho problema en general vaya no hay mucho problema porque como se los decía en un inicio uno cuando empieza a dibujar uno que está más chavo vaya eso de estar más chavo siempre me dicen que es como muy chavo pero bueno uno cuando está más chavo suele tener esta onda mágica cósmico musical con los ojos con la boca este yo he revisado muchas veces cuando me muestran cuadernos de dibujo lo que más veo dibujado son los ojos siempre siempre son los ojos ya saben por toda esta onda de la ventana de la alma toda esa onda cósmica no este entonces creo que no hay mucho problema en entender cómo son lo que sí son las medidas o sea entender que esta zona es más amplia por ejemplo en ella que su párpado inferior si se dan cuenta aquí por eso eso lo vamos a ver ya saben en la próxima clase la mecánica de la luz me doy cuenta como esta zona este plano tiene más iluminación que estos otros a ver si puedo aumentar un poquito mi brillo es todo lo que me da bueno este pero si se dan cuenta como todo este plano tiene todavía más luz que toda esta zona no obviamente ya se los mencioné los planos son lo mismo para todos la diferencia es de que todos tenemos nuestras características eso quiere decir que podría ser un plano todavía más grande o un plano todavía más pequeño pero los planos generales se encuentran ahí creo que en este no hay como mayor problema lo único difícil de los ojos es lograr la expresión eso quiere decir hay ojos que son como más cerrados digamos es esta onda y a lo mejor el párpado de arriba obedece más a esto no hay ojos como los de Diego Rivera por ejemplo que son así saben un plano otro pero esta zona es gigante son a los que se le ven como estas bolsitas en los ojos no entonces creo que en esta no hay como mucho problema entonces vamos a dirigir aquí lo difícil es lograr la el parecido esa mirada que llegué a tener una cosa que es bien importante es que ustedes eso si recuerden son como las chupaditas de pincel siempre cuando estén elaborando un dibujo vean este punto con relación a este si se dan cuenta aquí hice una línea demasiado gruesa pero si ustedes se dan cuenta tenemos esta parte donde acaba el ojo está ligeramente más arriba que donde inicia si lo notan no es leve así es casi nada el que ustedes logren ver esa diferencia de casi nada da el parecido son los 10 kilos 20 kilos que les mencionaba no vean vean siempre esta parte porque es muy raro que alguien tenga los ojos así que empiece en un sitio y que acabe en el mismo sitio eso es como muy extraño no es hay es como de maniquí normalmente siempre tendemos a tener esta inclinación hay gente por otro lado que pueda tener esta inclinación no que les va inclusive hasta va a ser personas que tengan una cualidad específica en los ojos entonces bueno eso es con respecto a los ojos vámonos a estudiar un poquito la boca lo mismo o sea aquí esto tiene que ver con la forma en la que fue tomada la fotografía pero ustedes si deben de estar bien atentos a donde empieza la la boca si hay alguna inclinación eso puede llegar a pasar no digamos que nosotros a ver vamos a buscar un sitio donde dibujar aquí está suponiendo que nosotros estemos dibujando un este ahí está un rostro inclinado aquí voy a hacer como un poquito ya más los planos como les decía estos planos la tirada es de que ustedes se los aprendan de memoria digamos que tiene una cierta inclinación en esta forma ¿no? entonces tendríamos la parte de la nariz aquí voy a convertir en unos nosotros le denominamos planos secundarios a todo esto ¿no? digamos que tenemos la nariz y tenemos la boca contemplen perfectamente como si nos ponemos estrictos esta parte está más levantada que esta deben de tener mucho cuidado porque hay ocasiones en las que digo ahorita se debe de poder en el programa pero tiene un rato que no lo intento este normalmente lo que ustedes hacen cuando están dibujando retratos con esta inclinación es de que acostumbran enderezármelos tengan muy en cuenta siempre todas estas inclinaciones para esto les voy a pasar otro tip ese es bastante bueno por ejemplo digamos que nosotros tenemos esta línea que la mencionábamos como la línea central ok si yo la un ejercicio que pueden agarrar es digamos que tienen su línea central y simplemente recorrerla no totalmente paralela entonces yo aquí tengo una línea central paralela a esta ok tiene una cierta inclinación este si yo fuera científico matemático les podría decir bueno es que esta inclinación es de no sé este 90 grados menos 15 exactos hasta podremos poner el trapecio este pero algo que les va a funcionar muchísimo es que lo consideren como si fuera un reloj y eso es en todas las líneas ahorita les explico un poquito más a detalle eso digamos que tenemos el reloj feo que estoy dibujando tenemos contemplen que esta sería la manecilla chica ya saben aquí son las 12 1 2 3 11 10 9 8 7 6 5 5 5 y 4 algo que les va a funcionar muchísimo es que cuando ustedes vean estas líneas de inclinación es decir que no me están viendo digamos que ahorita a las 12 mi línea central está a las 12 si yo le inclino un poquito podríamos decir que está a la 1 si le inclino un poco más podríamos decir que está a las 2 hasta totalmente a las las 3 ¿no? o llegar a a un grado en el que decir ¿sabes qué? está como a las quien se ha dado cuenta bien en el reloj no está a la 1 ni a las 2 por ejemplo aquí ¿no? que está no está a las 12 ni a la 1 es el equivalente como si estuviéramos como a la a las 2 y media ¿sí me entienden? tiene una inclinación específica que sí podríamos transmitir de manera abstracta ¿no? si yo les dijera elaborenme un retrato que se encuentre aproximadamente a la 1 y media entonces tendrían que elaborarle un retrato aproximadamente con esta inclinación ¿no? entonces les mencionaba mucho del dibujo es tomar cosas que conocemos y pasarlas ¿no? porque de lo contrario sería muy difícil lo que les mencionaba en un inicio poner ahora vamos a borrar todo mi mi reloj eso creo que quedó entendido ¿no? si alguien no me lo entendió este siéntase libre de preguntarme en cualquier momento una pregunta profesor en algunos videos sobre los dibujos de Varga señalan también el uso de la plomada como el que usan los albañiles entonces también sería esto para medir las inclinaciones exacto de hecho qué bueno que mencionas esto la parte de la plomada obviamente aquí es una plomada falsa ¿no? digamos que nosotros tenemos esta parte ¿no? suponiendo que esta es la plomada lo que nos va a marcar como bien lo saben como lo saben los maestros albañiles es que la plomada nos marca un eje de 90 grados con respecto al piso ¿no? entonces lo que nos va una cosa que nos va a funcionar bastante en la plomada es identificar esta esta distancia ¿si me entienden? y además de que la plomada va a funcionar para muchísimos temas en el en el dibujo me tocó hace un tiempo hablar con un maestro se me hace un horosco espero alguno es como una estrellita del dibujo ahorita este él me decía me comentó una anécdota él es licenciado en artes plásticas por parte de la de la UNAM entonces cuando fue uno de estos atelier de los que les he mencionado anteriormente empezaron a dibujar ¿no? empezaron a a hacer su a poner su caballete ¿no? entonces el maestro les dio una indicación y les dijo coloquen su caballete este y prepárense para el dibujo ¿no? entonces quizás nosotros lo que pensaríamos es bueno nada más voy a agarrar mi caballete lo voy a poner y ya según yo para que esté preparado para el dibujo es nada más que no se caiga ¿no? este y allá de repente me decía este chavo que le empezó a sacar de onda porque todos empezaban a sacar niveles empezaban a sacar niveles empezaban a sacar plomadas empezaban a acomodar su caballete digamos visto de perfil o sea si me vieran a mí dibujando de perfil normalmente los caballetes están como en esta inclinación pero él veía como todos colocaban su caballete totalmente aplomada ¿por qué es esto? ustedes contemplen más o menos tienen el conocimiento de cómo funcionan las impresoras las básicas ya saben pasa el cartucho sobre la tela y hace esto ¿qué pasaría si la hoja estuviera en esta posición? empezaría a imprimir pero tendría un sesgo de inclinación que no permitiría que fuera correcta la impresión eso quiere decir que imprimiría de esta manera y cuando nosotros tuviéramos la hoja es decir nuestro elemento al ser impreso de manera inclinada nos modificaría la perspectiva ¿no? mínimamente a lo mejor ustedes dirían es una figura que tenemos de 15 centímetros pero al imprimirla o al dibujarla sobre todo nosotros al dibujarla inclinado nos va a modificar el dibujo si me entienden esta parte ¿no? o sea ahí es muy importante el uso de la plomada ¿no? y él me decía que en todos los años de la carrera de artes plásticas nunca le enseñaron que los caballetes se ponen aplomada porque digamos ustedes imagínense que tienen aquí una especie como de vidrio transparente que es donde yo dibujo entonces cuando yo veo la modelo lo único que hago como una impresora es de esta manera capto lo que tengo que captar digamos que como el cartucho de la impresora voy sobre mi mismo eje y lo capturo voy veo y capturo bajo veo y capturo pero ¿qué pasaría si este vidrio transparente lo tuviéramos más inclinado? mi captura sería errada ¿si me entienden? sería capturo pero estoy capturando en perspectiva lo que me va a provocar que cuando agarre mi lienzo y lo ponga de manera frontal ya tengo un error que no fue mío fue del inicio de cómo coloqué el papel ¿si me entienden? sería como cuando intentamos tomar fotos de nuestros dibujos con el teléfono que nos salen distorsionados con la perspectiva falsa justo eso es ¿no? nada más que al revés o sea me refiero al revés porque el dibujo cuando lo toman ya está hecho ahora imagínense elaborar el dibujo desde ese plano erróneo de dibujarlo acostado ya perspectiva ¿si me entienden? por ejemplo un un tip que siempre deben de estar ubicando es de que cuando más allá digamos de de déjenme ir un dibujo que hicimos hace un tiempo es este ¿no? entonces más allá de un dibujo de este tamaño siempre es importante que lo traten de ver lo más perpendicularmente a ustedes si este dibujo fuera todavía más grande y yo todavía cometiera el error de inclinarlo lo estoy generando todavía más a una perspectiva errónea ¿no? si se haya como entendido bien esta esta parte hay un método que se llama six a six este ese normalmente se utiliza muchísimo en la en las academias este a ver si tenemos chance yo creo que ese se los tengo que enseñar por medio de un de un videíto pero tiene que ver mucho con el con la plomada ¿no? colocar su hoja colocar plomada y que ustedes dibujen como se los mencionaba como una especie de impresora ven regresan ven regresan por eso lo importantísimo de que cuando ustedes vayan a dibujar siempre tomen una posición lo más cómoda que puedan eso quiere decir a mí me ha tocado ver de repente que están dibujando y empiezan así después siguen dibujando la modelo y ya se cansaron y empiezan a hacer esto después siguen dibujando la modelo y ya más bien hacen esto lo malo de ahí es que el punto de la perspectiva que tenía en un inicio va variando de esto esto a esto entonces es como si quisieran tener una foto exacta tomándolo de aquí de aquí y de aquí les va a variar evidentemente lo que hace su cerebro es medio acomodarlo ¿no? pero es muy importante que siempre como empiecen a dibujar traten de acabar de esa manera ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿no? ok vamos entonces a continuar con nuestro con nuestro boceto básico tenemos ya saben los tercios la boca y la cuenca de los ojos ok vamos a hacer este dibujo un poquito en tres cuartos entonces vamos a reducir un poquito esta cuenca para marcar lo que les había dicho en un inicio esa llavecita de que se encuentra por acá digamos que ahorita todavía estamos trabajando como con volúmenes primarios tirándole a secundarios ok aquí en la frente aunque nosotros la vemos plana contemplen que tiene una una redondez como cilíndrica ¿no? entonces podríamos marcar un plano otro plano y otro plano eso quiere decir sube va de frente y baja ok entonces aquí ya tenemos un nuevo plano ¿alguien ha podido ver las imágenes del classroom de la cabeza de los planos? si no ok ahorita recuerdenme y al final les voy a pasar otra vez el classroom para quien ha tenido algún problemita ¿vale? hoy les voy a subir muchas imágenes de los planos para que puedan practicar con ellas ok a ver entonces tenemos aquí la cuenca de los ojos vámonos al detalle tenemos el ojo y vamos a marcar un poquito ya los planos de por debajo de la de la boca tenemos esta parte ¿no? obviamente no es necesario que cada que elaboren un dibujo vayan elaborando todos y cada uno de los planos ahorita se lo recomiendo porque obedece más a un asunto de enseñanza y de aprendizaje conforme los aprendan ¿no? conforme vayan dominándolos cada vez más van como vaya no va a ser necesario que marquen cada plano porque ustedes lo tienen mentalmente ¿no? ya saben que ahí está es decir ya saben que aquí puede haber una sombra aquí también hay una sombra pero vaya es algo que volvemos a lo mismo solo la práctica lo da ¿no? entonces vamos a generar lo que se le denominaría como planos secundarios imagínense aquí una especie como de pirámide donde el punto más alto es este ¿ok? entonces este es el mismo punto ¿ok? aquí aquí tenemos lo que les había mencionado en la clase pasada como esta especie de herradura de la boca como media naranja más que herradura que tiene un volumen ¿no? entonces contemplen que la boca a fin de cuentas no está totalmente plana sino que se desarrolla de aquí sube y después baja ok si me entienden si me entienden un poquito eso ¿no? entonces aquí tenemos todavía más planos ahorita está bien si no 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 entienden como alguno de los planos vaya o sea se trata de que los practiquen ¿no? entonces vamos a alejarnos un poquito si se dan cuenta ya va cobrando como cierta humanidad por así decirlo aquí tenemos la oreja hay planos también de la oreja después los vamos a a checar bien este se extiende hasta acá básicamente estos podríamos denominar que son planos secundarios ya los planos terciarios ya estamos hablando de irnos totalmente al detalle ¿no? revisar perfectamente cómo es el plano modificar lo que haya que modificar pero nos va a servir todos estos planos como ya se los mencioné para que nosotros definamos ahora la luz está de este lado eso quiere decir que esta zona y toda esta cara vamos a darle una está muy oscuro a ver está demasiado a ver déjeme ver cómo puedo este modificar esto creo que tal vez si hago otra capa va a ser más más sencillo porque estoy dándole obscuridad a los ojos los ojos se encuentran dentro de una una concavidad entonces los ojos nunca van a ser tan claros como este punto de la frente no entonces aquí ahí está demasiado oscuro vamos a bajarle ahí está esto como les decía si tenemos la luz a ver vamos a regresar perdón la tardanza aquí la ventaja es de que podamos regresar cuando cuando damos instrucciones directamente en papel los papeles terminan totalmente rayoneados entonces ahora sí aquí tenemos obscuridad pensando en esta luz aquí también tenemos obscuridad porque la luz la tenemos de este lado y aquí se podría decir que hay un medio tono la base de la nariz siempre genera sombra igual que el labio superior y aquí también suele generarse sombra estas zonas también si se dan cuenta ya hicimos una especie de estudio bien pequeñísimo de la sombra no ahí está ahí se nota un poquito mejor por eso es que les decía lo importante de manejar las figuras geométricas para entender perfectamente las sombras si se dan cuenta todas mis sombras están cayendo en planos toda esta zona evidentemente está más oscura esta parte está más oscura porque se encuentra en el plano donde no hay iluminación por eso les decía busquen imágenes con muchísimo contraste para ir solucionando todo este show por ejemplo aquí vamos a más detalle otra vez si bien ya dijimos que la la concavidad tiene una sombra propia esta parte vamos a abrir otra esta parte debería de tener todavía más sombra igual que esta parte y ahí ya empezamos a generar una sombra todavía más detallada y si se dan cuenta todo lo estamos sacando si no de la imaginación porque a fin de cuentas conocemos cómo funcionan los planos una pregunta algo de lo de los planos les ha costado más trabajo o algo en particular de los planos les ha costado trabajo para que lo veamos de una vez a mí sí a ver dime qué es lo que sobre todo lo que me ha costado mucho trabajo es como identificar no sé cómo se le pueden llamar los puntos de fuga de cada de los no sé pues el punto de intersección de donde parten todas las líneas de los planos es como que lo que me ha costado trabajo y las proporciones un poco por ejemplo la línea del tercio de la ceja con la del ojo ¿no? cómo ubicar la altura del ojo ok eso es lo que te ha costado mucho trabajo bueno eso o sea como tal los planos o sea la conformación de los planos los comprendes bien ¿no? más bien creo que lo que te refieres es a un asunto de perspectiva y de tamaños ¿no? más o menos sí ok hay varios ejercicios que tú puedes elaborar alguna vez ya se los había mencionado un ejercicio que está genial es elaborar dibujos en su tamaño y forma real ¿a qué me refiero con esto? si yo estoy dibujando por ejemplo este este lápiz lo que voy a intentar es dibujarlo exactamente del mismo tamaño que tiene ¿no? porque eso lo que te va a generar es como les decía mucho que es a veces se parece el dibujo como a esta onda de ejercicios de de rutinas de gimnasio ¿no? tú al estar elaborando dibujos en su mismo tamaño y en su misma forma lo que vas a tratar de desarrollar es esa parte del ojo que te marque no es que es este tamaño ¿cómo voy a saber si ese ejercicio está bien o está mal? simplemente poniendo mi lápiz encima del dibujo si está más grande está mal o sea no hay pierda ¿no? por eso hay un poco lo bonito del dibujo académico ¿no? este yo les podría decir y hay maestros así ¿no? oiga maestro ¿cómo ve mi dibujo? ah excelente qué bonito está felicidades ya enmárcalo y ponlo en el refrigerador de tu casa entonces ustedes deben de definir qué quieren quieren una clase un maestro que les diga perfecto todo está chido o que te diga ¿sabes qué? fallaste aquí fallaste aquí fallaste acá esto no sale de la clase perfectamente ¿no? pero este uno debe de conocer dónde son sus puntos débiles ¿no? a ver ¿sabes qué? lo que me falla es la sombra vamos a ver ejercicios específicos para cómo resolver esta parte de la sombra este ¿sabes qué? a mí lo que me falla es el tamaño entonces necesitamos ver estos ejercicios específicos para ver el tamaño ¿no? este ¿sabes qué? a mí lo que me falla es la posición con el uso de la plomada y con el uso de este como ejercicio de la de la inclinación del reloj debemos de revisar que no 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 acostumbremos modificar la la inclinación natural del del dibujo ¿no? hay un sinfín de de ejercicios espero hoy ya tengo elaborado otro video hoy les voy a subir otro otro ejercicio ya hemos visto un poco de las las láminas de Barget a los que ya han tomado clase conmigo ya han visto que un truco del cual no deben de abusar es antes de empezar a dibujar su lámina de Barget agarren su copia original y cálquenla en un acetato entonces cuando ustedes elaboren su dibujo y ya digan ya está perfecto ya acabé pongan el acetato y dense cuenta donde están fallando ¿no? no no lo utilicen como muletilla ¿no? no lo utilicen para este ah perfecto estoy fallando entonces vuelvo corrijo lo vuelvo a poner corrijo o sea no 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 se no sean dependientes de ese de ese de esa muletilla ¿no? porque además es una ese ese truquito del acetato también te va a corregir las partes de lo que mencionas de los de los tamaños ¿no? pero va a ser una especie de maestro rápido que te diga dónde están las cosas este y aprendan también a eso sí es como bien importante aprendan bien como a borrar las cosas ¿a qué me refiero con eso? ¿no? hay ocasiones en las que tú dices voy a dibujar esta línea pero está mal ¿qué es lo que hago? borro y vuelvo a pasar la línea en el mismo punto pero está mal y borras y vuelves a pasar la línea en el mismo punto ¿no? hay ocasiones en las que tenemos estas ondas como se nos mencionaba con lo de la Coca-Cola ¿no? este tenemos concepciones bien básicas que nos cuesta mucho trabajo deshacernos de ellas para eso hay vaya hay como varias chupaditas de pincel que les van a servir una de ellas es que agarran su dibujo digamos que es de su dibujo ¿no? y volteenlo y empiecen a trabajar de esta manera ¿por qué hacemos eso? es un poco descontextualizar el dibujo es decir no estoy dibujando un rostro no estoy dibujando a la princesa fulanita de tal sino estoy dibujando una serie de líneas que tienen unas inclinaciones específicas vaya yo les hago la analogía a veces una una impresora nos dice ay ya está voy a imprimir a Scarlett Johansson entonces voy a echar más ganitas que si estuviera imprimiendo al príncipe Felipe ¿no? la impresora es totalmente objetiva y la misma línea te la va a hacer sea una u otra persona entonces una cosa que podemos utilizar para hackear nuestro cerebro es esto de voltearlo ¿no? y darte cuenta ahí vas a ver muchísimos errores ¿no? otro tip que pueden utilizar ese es bastante bueno ese de hecho se utiliza muchísimo en las academias agarren un espejo y digamos que ustedes son mi dibujo yo lo que voy a hacer es esto poner el espejo de esta manera y ver mi dibujo a través del espejo ¿no? eso les va a servir como una especie de ojo más crítico no sé si les ha pasado que ustedes dicen ay está bien chido mi dibujo le voy a tomar fotografía pero cuando le toman la fotografía dices híjole no estaba tan chido como yo pensé que estaba eso es como una especie de ojo crítico ¿no? este y algo que pueden hacer ese espejito les va a servir de ojo crítico y dices híjole me estoy dando cuenta que el brazo lo estoy haciendo más grande o que el ojo está chueco vaya lo ven un poquito sin amor ¿no? este porque a veces uno le tiene demasiado cariño a sus dibujos y nos cuesta ser crítico con ellos entonces sí es bastante importante miren les voy a mostrar un dibujo que es este sobre los planos ¿no? ahorita la verdad es que lo estoy utilizando de pad de mi mouse pero espero a ver si hoy lo escaneo este dibujo no sé si se logra ver los planos pero vean como aquí estoy buscando pese pese a las figuras geométricas una expresión dejen aquí tengo otro de estos tengo cientos por eso ya los utilizo de hasta para anotar mis mis cosas de tengo que comprar leche y huevos y pan ¿no? aquí me reviero con esto dibujen dibujen yo cuando les pido miren aquí hay otro que tiene como una expresión no sé si se alcanza a ver ese a ver si hoy lo escaneo este yo cuando les doy clases de dibujo les encargo muchísimo que se compren papel revolución se lo compren por kilo porque la tirada es de que tenemos que elaborar muchos muchos dibujos ¿no? no se preocupen si a veces no queda chido tírenlo y hagan otro este métanse a lebrijes y después cuando ya tengan 10 kilos de papel háganse una lebrije con todos sus con todos sus dibujos porque la tirada hay momentos en los que uno ya empieza a guardar ciertos dibujos eso también pasa ¿no? que dices ah mira este no me quedó como tan mal este si lo si lo voy a si lo voy a guardar ¿no? pero vaya eso es solamente se los va a dar como el uso constante y constante ¿no? alguna otra duda con respecto a todas estas onditas alguien elaboró los ejercicios les mandé un video sobre el lápiz ¿no? ese creo que no hay como mayor problema este creo que todo el mundo sabe utilizar y sacarle punto un lápiz espero y si no ya tienen un video tutorial ¿no? no les dé pena este pero aparte de ese si mal no recuerdo les mandé un ejercicio alguien ya de figuras geométricas alguien ya elaboró esos ejercicios ¿no? recuerden que ya tienen tarea de la de Barger tarea de lo de este las las fotografías como de moda de hacerles planos ahorita ya vimos un poquito el la continuación esto de los planos secundarios para la próxima clase vamos a estar viendo toda esta parte ya de la sombra aplicada a los planos traten de de elaborar los dibujos si pueden y tienen chance mándenmelos por el grupo de WhatsApp para que yo este a lo largo de la semana pueda irlos corrigiendo y veamos un poquito aquí la las correcciones ¿no? recuerdan a fin de cuentas la a lo mejor si me mandan veinte dibujos posiblemente yo agarre uno que sea como el que más problema tenga en correcciones y sobre ese lo vamos analizando completamente ¿no? ¿alguien tiene alguna duda entonces al respecto? ¿al respecto? yo prof dime oigan este bueno a mí me cuesta un poquito de de trabajo lo de los planos una vez tú me este me cuesta trabajo pero una vez tú me lo explicaste así como que a grandes rasgos y fue como se me quedó en la mente ¿no? donde va luz donde va sombra donde va todo eso en los rostros y también yo creo que una manera de de que ayuda mucho es como que esculpir un rostro ¿no? en plastilina o lo que sea porque ahí es donde te vas dando cuenta de todo lo que nos estás diciendo ¿no? donde va el volumen en la barbilla en los pómulos en la frente en la nariz creo que también es una manera de de ayudarse ¿no? esculpir como que un rostro sí de hecho fíjate que qué bueno que que tomas eso este digo porque a mí me ayudó mucho el Buda el que hicimos que me enseñaste a hacer o sea ahí me di cuenta de todo eso ¿no? que finalmente tengo que hacer como para entender bien bien pero sí me ayudó un buen sin nada como palparlo ¿no? o sea como como darte cuenta una cosa es de que yo les diga esta esta parte es un plano frontal y esta es una lateral ¿no? y este es un hundimiento y esta parte sube y después baja ¿no? nada como como palparlo ahí sí este sí les recomiendo que de repente hagan uno que otro ejercicio en este en escultura les va a servir sobre todo porque también no sé si les ha tocado este que por azares del destino ustedes toman otro celular de otra persona ¿no? y luego luego se dan cuenta ni siquiera lo ven se dan cuenta por el peso se dan cuenta por el tamaño se dan cuenta por la forma y la consistencia que tiene ese celular ¿no? ahí me pasa que por ejemplo los Motorola son bien iguales ¿no? pero agarro el de mi chica y digo ay güey este está como más pesado está más gordito está algo tiene de diferente ¿no? y les crea una el hecho de estar constantemente agarrando su celular les crea una memoria táctil ¿no? y así como lo mencionas tú al al esculpir generas una memoria táctil entonces dices no a ver el ojo tiene esta curva ¿no? la boca tiene estas curvas ahora cuando elaboren esa memoria táctil traspásenla al dibujo recuerden lo que les había dicho en un inicio ¿no? el dibujo la parte de la de la vista que está más relacionada a los sentidos es el sentido del tacto ¿no? por eso es que a veces hay ocasiones en las que cuando estamos elaborando dibujos académicos decimos un poco como sóbala sóbala y dale esa forma dale esa consistencia o sea si tiene si tiene un gordito en la panza elabora el dibujo como si estuvieras acariciando ese gordito ¿no? para dar esa sensación de redondez ¿no? como bien lo dices ayuda muchísimo que hagan de repente por ejemplo una no sé si han tenido chance de ver los este los métodos de enseñanza de las academias les mencionan debes de quedarte tantas semanas con barger después de dibujar barger te vamos a poner tantas semanas con escayolas o sea con yesos después de que ya tengas el manejo de los yesos te vamos a poner con modelo en vivo bajo condiciones específicas favorables al taller ¿a qué me refiero con esto? a buena iluminación a que se marque demasiado los planos de sombra a los planos de luz una vez que hayas dominado toda esta parte te vas a poder enfrentar a lo que está en el mundo real por ejemplo una de las cosas que cuesta muchísimo trabajo a la hora de dibujar con modelo en vivo es cuando dibujan modelo tatuada y cuando está totalmente tatuada es muy complicado porque digamos volvemos a la figura geométrica ¿no? nosotros ubicamos perfectamente un plano de luz y un plano de sombra ¿qué pasa si nuestra modelo tiene un tatuajote acá tipo yakuza que va de aquí hasta acá y visualmente esto que es luz me engaña su tatuaje eso es muy muy complicado ¿ahí qué es lo que les va a funcionar? entender decir bueno la modelo tiene este tatuajote que me abarca plano sombra y plano luz pero como yo ya sé cómo están divididos los planos geométricos aunque aquí haya sombra de su tatuaje yo sé que la sombra del tatuaje que está aquí va a ser más clara que la sombra del tatuaje que está acá por simple física porque esta parte nunca va a llegar a ser tan clara como esta parte ¿no? por eso la importancia de los de los planos ¿no? alguna otra duda que tengan con respecto al dibujo ¿no? miren les voy a pasar ahorita el link del 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 taller de de retrato por si alguien todavía tiene como algún problema al inscribirse o al o al entrar a ver vamos a copiar y se los voy a poner aquí en el en el chat ¿vale? ahí está si es que tienen alguna algún problemita todavía para entrar al al chat este recuerden ahorita todas las clases las estoy subiendo al al este al grupo también los videos y todo el material didáctico hoy les voy a subir unas imágenes les voy a subir hoy unas imágenes de de retrato pero que tienen muchísimo contraste ¿vale? este porfa traten de elaborar algún dibujo de planos con estas imágenes que le que les voy a mandar en su caso de que a lo mejor no les gusten estas imágenes lo que sí necesito mucho es de que vean el contraste que tienen para que si ustedes quieren elaborar su propia imagen su propio retrato o a la persona que ustedes gusten este lo hagan de esta manera de de con alto contraste ¿no? esto hoy les subo esa parte y también este yo creo que hoy les voy a subir algunas imágenes referentes a los tips y como estas chupaditas de pincel que les que les mencionaba tanto de la plomada de cómo cómo es la manera correcta de que ustedes dibujen con tabla este por lo esto que les mencionaba de dependiendo el tamaño les puede modificar un poquito el dibujo cómo colocar sus caballetes en algún momento este ojalá esperemos este a todos les agrade como la la clase y ahora que podamos tener clases presenciales con muchísimo gusto yo agendaré clases con modelo entonces podremos revisar ahora los planos generales de todo el cuerpo ¿no? con su iluminación y todo este asunto ¿no? pero bueno eso ya ya nos tocará cuando sea este que podamos tener clases en vivo ¿alguien tiene alguna duda? este quiere que revisemos algo específico de alguno de los de los planos igual si no me da tiempo ahorita veo la manera de cómo elaborar un video para este desarrollarles esto es más me comprometo a elaborarles un un dibujo en video este contó con los planos voy a agarrar un retrato lo voy a elaborar de inicio a fin este con todos los planos para que ustedes lo chequen pero si ahorita tienen alguna duda en específico de algo que les cueste trabajo enfocarme en el video a hacer eso a solucionarles esa esa dudita ¿alguien tiene alguna duda o comentario también de la clase algo que quisiéramos que vieran? dime Moisés nada más igual estaría bien que ampliaras un poquito ya sea en el video acá para ver este lo del espejo porque si es muy importante bueno yo lo considero muy importante gracias si claro si quieres de lo del espejo este les voy a buscar información no dada por mi para que no se vea que estoy inventando esto del espejo sino este yo he visto varios videos de las de diferentes academias donde suelen utilizar mucho esto del espejo voy a buscárselos y eso se los mando yo creo con con videos de otra de otras academias ok este alguien más sin alguna duda o algo que quieran que chequemos en los próximos videos o para irle subiendo material no ok bueno entonces este a ver dime Moisés también igual ver lo de las proporciones y lo de los los este como se llama los los códices los códigos a los cánones a los cánones cánones sí claro recuerden lo más importante esa sí es tarea suya yo les voy a mandar los cánones las medidas y muchos ejercicios lo más importante así como como estamos o sea iniciemos con toda esta onda de de si se puede o no aprender dibujo por medio de medios en línea o estas nuevas modalidades una enfermedad que a veces tenemos es ya vi el video ya lo sé si me entienden este elaboren las cosas este hagan los ejercicios mándenmelos para que no se quede en vaya sé un montón de técnicas vaya ahora ya hasta conozco de que hay una academia rusa en San Petersburgo no lo que me importa no es que conozcan que hay una academia en San Petersburgo lo que me importa es que sepan dibujar si bien ellos son una fuente de información como se los decía en un inicio vivimos en un mundo en el que hay toda el 70% de la información del ser humano la podemos encontrar en el celular de nada de nada nos sirve aquí ¿no? lo importante es que ustedes lo sepan manejar ¿no? podemos bajar cantidad o sea yo les puedo dar vientos que chido es este yo les puedo dar un montón de información pero no lo dejen en el sapo roto ¿no? es como a manera de vaya un punto a reflexionar hay ocasiones en las que por cuestiones burocráticas este a nosotros como talleristas se nos pide muchísimo que se que se llenen como ciertos formatos ¿no? ¿qué diste en la clase? esto, esto y esto ¿con qué libros te basaste? en estos libros ¿con qué links te basaste? en estos toda esa información a veces se pierde en la burocracia ¿no? lo mismo pasa aquí en las redes ¿no? se pierde toda esa información este practíquenla traten de elaborar los dibujos nada más podamos regresar a clases presenciales y con muchísimo gusto una de las cosas que a mí me encantaría hacer es este hay hay algunas modelos que son árabes o sea un este de nacionalidad asiática me encantaría traerlas y a ver ahora sí vamos a dibujar retrato con otros estándares ¿no? este conozcan toda esta esta nueva forma de ver la belleza ¿no? y ahí es cuando ustedes entienden lo que les mencionaba en un inicio ¿de qué me sirve aprender a hacer una carita bonita? si esa carita bonita no me da ningún discurso ¿no? yo lo que quiero es hacer gente grande sus arrugas los años dice un dicho después de los 50 tenemos la cara de lo que nos ha tocado vivir ¿no? entonces el retrato trata de marcar eso ¿no? que que son las experiencias que ha tenido esa persona plásmalas agarra la psicología del personaje y enseña ¿no? les voy a a ver si por acá tengo un dibujo de un amigo mío él él es este él él era muy flaquito y ahora ya está como más gordito ¿no? este pero toda esta onda todas sus vivencias que él ya trae se trata de que logren entenderlas ¿no? yo les doy como en en la en la cita de la de la de la de la academia árabe que les mencioné yo les doy la caligrafía yo les doy la gramática de cómo construirla el discurso que ustedes quieran decir y lo que quieran mencionar o de lo que quieran hablar de ese retrato ya corresponde a ustedes ¿no? yo les doy como el 40% el otro 60% más bien es de ustedes es de ustedes dependiendo la música que escuchen las películas que vean las obras que vean vayan mucho a museos la escultura que les guste vaya eso es ya de lo que ustedes van a van a hablar ¿no? ese ya es propiamente su discurso entonces ya para cerrar el día de hoy bueno nada más quería como mencionarles esto ya saben tienen el Classroom disculpen las láminas también están en Classroom si las láminas están en Classroom nada más que chécalas en la sección de Barger del libro de Barger ahí lo pueden descargar si les cuesta algo de trabajo les voy a descargar unas láminas un par de láminas en imágenes y recuerden sáquelas en grande ok entonces por el día de hoy vamos a dejarlo ahí disculpen muchísimo la tardanza no me gusta hacer esto pero bueno ahora sucedió cualquier cosa todavía voy a estar en el en el grupo de Whats cualquier preguntita cualquier cosa que tengan ahí pendiente algo que les gustaría añadir ya para terminar no bueno este entonces Jonathan si no tienes ningún problema vamos a ir cerrando la la sesión este recuerden esta se está grabando al ratito la vuelvo a subir al Classroom por si tienen alguna duda compártanla este vaya de libre acceso y este son bienvenidos a la la próxima clase y cualquier duda estoy en el Classroom y estoy en el Whatsapp tienen aparte mi teléfono personal pueden llamarme y no hay ningún problema ok muchas gracias hasta luego muchas gracias saludos a todos